Que bueno youtube, hay Robert otra vez aquí Les voy a enseñar un pequeño tutorial rapidito De como tallar ese ruido que hace con la banda Es temporal nada mas, temporal Bueno lo primero que vamos a hacer Vamos a abrirle el cofre El cofre El ruido al parecer viene de la banda Ahí está, una banda de sillones Yo mire este tutorial anteriormente Y me he sentido compartirlo Es temporal, temporal, temporal Lo único que tienes que tener es maicena en la casa Con maicena, yo ayer lo hice Así que aquí está la maicena Traete una cuchara, Tori, por favor Vamos a traer una cuchara Ahí está, maicena No le estoy haciendo propaganda a la maicena Pero Bueno, normalmente se usaría una cuchara Pero yo voy a usar Yo nomás lo voy a dejar caer aquí Como miren ahí tiene anteriormente Que no le caiga al alternador O así va Ahí va Chécate Nomás avéntaselo a la banda Aventándoselo a la banda Ahí está Ahí está, se cayó Se cayó el ruido Como digo, es temporal Mi camioneta Mi camioneta hace ese ruido cada vez que se moja Así que si alguien sabe La llevaré el mecánico, obviamente No la voy a llevar el mecánico Pero si saben de por qué Si quieren darme su opinión también Deben su mensaje Y compartan el video para que otras personas También tienen una apuranza Y les molesta el ruido Pues la pueden callar de esa manera Como puedes oír Todavía se escucha un pequeño chillido Pero le voy a echar más Y con eso ya se va a callar ¿Va? Nomás que si se vuelve a mojar Va a volver a hacer el ruido Sale Bueno pues todo Suscríbase Compartan el video Denle like Y nos vemos a la próxima Bye